El show. Tercera llamada, tercera. ¡Comenzamos! Me acabó, gallina. Acábenos. ¡Carnalito! ¿Confi? Me encontré unos amigos tuyos. Si los huevos no van a la montaña, la montaña les va a caer encima. ¡Ay, mamacita chula! ¡Mantengan la fila! ¿Sí? ¡Qué tantito para allá! ¡Al ataque, huevos! ¡Al ataque, huevos! ¡Ay! 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 Este bailongo se llama huevoeira Muy bien, habrán paso, déjenlos ir